Nueva temporada de The Voice Chile. María Jesús Muñoz está en uno de los estudios de Canal 13 con un personaje clave de este programa. María Jesús, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En uno de los estudios de Canal 13 nos encontramos porque por acá está trabajando él, un puertorriqueño que ya es más chileno que nosotros mismos, quizás. Me refiero a Luis Fonsi. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estáis? Muy bien. Un gusto en poder entrevistarte otra vez en el contexto de una nueva temporada de The Voice Chile. Feliz de estar acá. Feliz, feliz. Va a ser una gran temporada. Contento de regresar para nuevamente vivir muchas emociones y escuchar grandes voces. Y creo que la gente se va a sorprender. La estamos pasando muy, muy bien. Dices que lo estás pasando bien, pero me imagino que estar eligiendo voces, entrenando voces, debe ser muy complicado, Luis. Mira, lo complicado de todo yo creo que es cuando llega el momento de tener que eliminar a chicos que forman parte de tu equipo porque verdaderamente la dinámica del programa es eso. Creamos equipos, somos los coaches, no los jueces. Entonces es difícil tener que ponerse a escoger y ponerlos a competir entre ellos y despedirnos porque obviamente quisiéramos que todos pudieran ganar, pero la realidad es que solo puede haber un ganador. Y nada, es un juego, es difícil, pero que gane el mejor. Una temporada en la que además se sumó Ana Torroja. Sí, increíble, Ana es hermosa, talentosísima, trae una dinámica diferente este año, es una experiencia increíble, muchísimos hits, todos somos fans, así que yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo y como coach es excelente. Pero por supuesto el equipo Fonsi va a ganar, así que ni Ana Torroja, ni Ana Torroja va a ganar este año. ¿Qué tal ya te va a lograr vencer ahí? Bueno, yo por lo menos, ojalá y gane este año, el año pasado ganó Nicole, muy bien ganado, este año estamos todos ahí luchando para triunfar, pero lo importante es que gane el que tiene que ganar, porque hay mucho talento y ojalá y sea una experiencia bonita para todos. Me contaban que dentro de las modalidades está la posibilidad de robarle a tu compañero, ¿cómo es eso? Nueva dinámica para las batallas, podemos robar, ahora sí que de repente si está batallando alguien de mi equipo, por ejemplo, yo escojo a una voz, la otra voz está ahí disponible para ser robada por los otros tres coches. Entonces, está chévere porque le da la oportunidad a chicos que verdaderamente tienen talento para quedarse y para seguir luchando. Perfecto, y para terminar, porque tus fanáticas supieron que yo te iba a entrevistar y me dijeron, por favor, pregúntale el nuevo disco que está trabajando y posibilidades de verte en vivo aparte de lo que es The Voice. Claro, mira, yo creo que este año no me estoy presentando en vivo porque estoy grabando y quiero también que la gente no se canse de mí, es importante que no se canse. No, estoy grabando, estoy ya, voy como a mitad de camino, yo diría que septiembre, octubre ya voy a estar lanzando el nuevo sencillo y ya el año que viene regreso con nueva gira, con nuevas canciones, con algo diferente para contar. Así que ahí me esperan para el año que viene y les contaré un poquito más de esa gira, ojalá y les guste este nuevo disco que viene con muchas sorpresas. Perfecto, nos quedamos entonces con esa promesa, con este nuevo disco que yo creo que gran parte también va a tener colaboración en Chile, me imagino, del trabajo que estás realizando. Muchas de las canciones del nuevo disco las escribí acá, entonces está muy, muy chileno ese disco. Chile presenta en el nuevo trabajo de Luis Fonsi y ustedes ya saben, si lo quieren ver muy pronto aquí a través de las pantallas de Canal 13 en una nueva temporada de The Voice Chile. ¿Qué esperamos por supuesto María Jesús Muñoz? Chao Fonsi. Chao Luis, es tan simpático. Muy simpático. Es muy simpático. Nos vamos a la pav...